Santo de hoy. Sábado 15 de abril. San César de Bus. César de Bus nació en 1544 y deseaba seguir la carrera militar, pero se lo impidieron graves problemas de salud. Se dirigió entonces al obispo de Kevalan, en Provenza. Animado por amigos cristianos, entre ellos algunos jesuitas y una campesina, redescubrió la religión y la vida cristiana. En cuanto se curó, empezó a estudiar para ser sacerdote. Recorrió granjas y ranchos enseñando el catecismo. Se hizo sacerdote a los 38 años. Formó una comunidad llamada Congregación de los Padres de la Doctrina Cristiana. Tras sufrir una larga enfermedad, murió el 15 de abril de 1607.